Rips Car, justamente es el retiro de costillas de una forma tan segura y además sin dejar cicatriz. Contigo Bruno. Gracias compañeras, así es me encuentro en Surco porque el día de hoy vamos a hablar acerca de este evento internacional que se llevó hasta el día de ayer sábado acerca de las técnicas y cirugías plásticas como la Rips Car. Vamos a hablar con el doctor Raúl Manzanera para que nos hable más acerca de este maravilloso evento. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la presentación. Este es un evento realizado en Lima, Perú. Es la cuarta edición. Lo que hacemos es técnicas diferentes. Ya no solamente tratamos la grasa, el músculo, ahora tratamos el esqueleto, esqueleto óseo. Hay técnicas muy modernas como Rips Car, que es una técnica que se hace para mejorar la cintura de manera eco-guiada, o sea con ecógrafo, y sin incisiones, sin cicatrices. ¿No deja cicatrices? No, no. Y si puede dejar máximo, como una mancha lo que puede dejar, dependiendo del grado de cicatrización, grado de melalina, pero lo que se trata es que sea vía ecográfica y que sea objetivo. O sea, no hacerlo de manera subjetiva, hacerlo de manera objetivo, ver las angulaciones de la fractura, ver diferentes tipos de costillas tratadas que la paciente necesita. Es personalizado también. Es una técnica muy moderna y fue creada acá en el Perú. Perfecto. Vamos a hablar con parte de los cirujanos que les vinieron a esta capacitación. Ellos son de Brasil, ¿no? Sí, él es el profesor, doctor Mauricio Viario, es creador de la técnica UGRAF, que también ha revolucionado al mundo. Es una técnica eco-guiada también. Mauricio va a explicar más de eso de su técnica. Hola, gracias a ustedes. Estamos acá en Lima. Para mí es un honor. Raúl, mi gran amigo. Y todo este conocimiento que estamos llevando a los cirujanos del mundo, de Brasil principalmente, ha venido acá de Lima, de Perú. Y Raúl ha creado esta técnica que revolucionó la cirugía plástica, que es poder fracturar costilla con rib scar y mantener una cinturilla mejor, un mejor resultado para el paciente. Y nosotros creamos la volumización de grupos musculares, el reto abdominal en que conseguimos un desarrollo muscular con grasa dentro de ese músculo. Es algo que también revolucionó en Brasil. El siguiente cirujano, por favor. Es el doctor, profesor Ricardo Samuel. Estamos muy honrados. Honor estar acá. Brasil es un grande foco de cirujones, pero aprender con este mes, este mes es una honra. Ok, muy obrigado. ¿Quién sigue? A ver. El doctor Esteban, también el profesor Esteban, es un doctor de Brasil, muy conocido y muy famoso en Brasil. A ver, cuéntenos, buenos días. No, gracias. Es una satisfacción poder estar acá con ustedes y poder llevar para nuestros pacientes una técnica tan moderna, innovadora, que con certeza va a sumar mucho para el resultado de nuestras cirugías. Ok. También tenemos otro cirujano plástico. El doctor también viene de Brasil y viene también a ver la técnica rib scar, técnicas de volumenización. Buenos días, cuéntenos, por favor. Mucho gusto. Es muy bueno estar acá con este gran cirujano y los otros también, que son expoentes en sus países de técnicas innovadoras. Y para nosotros, no solamente la culinaria de Perú, pero la genialidad de la cirugía plástica que está simplemente se transformando ahora. Entonces, venimos de Brasil, de muy lejos, y pienso que Perú ahora es un expoente en cirugía plástica. Así es, doctor. Aparte de que Brasil es una de las mecas de la cirugía plástica. Siempre ha sido la meca. Perú tiene mucha influencia de Brasil, con Pitangui, de Sir Ribeiro, de doctores de muy grandes nombres conocidos internacionalmente. Doctor Manzaneda, cuéntenos, ¿quiénes son candidatos o candidatas, porque es también tanto para hombre como para mujer, para hacer, aplicar ese tipo de operaciones? No se hace por hacer. Tiene que pasar una evaluación conmigo y ver si necesita o no necesita la cirugía. ¿Pero quiénes la practican? La practican solamente cirujanos plásticos, miembros de la sociedad peruana. No, claro. ¿A quiénes? A personas que quieran mejorar la cintura. Se tiene que evaluar el plano graso, el plano muscular, el plano óseo. Y eso es lo que nosotros vemos. No es de que la paciente pueda ver si necesita o no en su casa. Tiene que pasar una evaluación médica y ver distancias, mediciones, ángulos, todo eso. Es algo fácil para los cirujanos, pero un poco complejo de entender para los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Manzaneda. Palabras finales. ¿Cuándo entonces sería la otra convención, el otro encuentro? Tenemos un encuentro mundial, ahora sí es un encuentro mundial en noviembre, que va a venir un doctor de Rusia, un doctor de México, va a estar también el doctor Manuel Flores y Daniel Botelo, que vamos a hacerlo acá en Perú. Se llama Encuentro Mundial de Costillas, de expertos de costillas. Y también el próximo Hanson Rips es en febrero. Está dirigido solamente a cirujanos plásticos certificados de cualquier parte del planeta. Ok, muchísimas gracias. Fue el doctor Raúl Manzaneda y parte del staff de Brasil que han venido a Lima para capacitarse. Muchísimas gracias. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Adelante, compañeras, en estudio. Gracias. Gracias, Bruno. Excelente alternativa Tiffany. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos así con deporte y haciendo dieta, pero si queremos recurrir... ¡Gracias!